La verdad que hermoso salió el taller, lo publicamos por las redes y fue la primera convocatoria abierta a la comunidad que tuvimos y salió muy lindo. Fue poca gente, pero la verdad que muy linda experiencia, muy intensa. La gente que va muy contenta, como una experiencia transformadora en sus vidas. Eso es un poco el arte urbano, que la gente se anime a pintar, que salga a la calle, que muestre eso que quiere expresar. También es como un arte que uno tiene que por ahí a veces pensar lo que va a dibujar, a diseñar, porque es algo que lo va a recibir mucha gente. Entonces, bueno, en fin, hubo ahí como un consenso entre todos en el diseño. Quisimos hacer un cóndor con un tren, el tren patagónico. Y justamente el día domingo, cuando estábamos terminando el mural, sale el tren patagónico, como si lo hubiésemos convocado. Así que hermosa la experiencia, gracias al aporte generoso de Palm. La verdad que pudimos llevar a cabo este proyecto. Y bueno, a veces sí hay que decirlo, porque este tipo de actividades quizás son costosas. La pintura, no siempre se cuenta con los materiales que uno necesita. Hay que preparar la pared. Entonces, pudimos contar con esos materiales y se llevó a cabo el proyecto. Y bueno, queremos seguir con futuras intervenciones urbanas en Gariguitas, gracias a este aporte de Palm. De alguna manera, contrarrestar, Brian, lo que nosotros siempre desde los medios marcamos, ¿no? Este vandalismo que hay con el aerosol alterando todo tipo de cartelería, paredes, bueno, ustedes, la otra cara en este caso. Sí, sí, sí. En realidad, bueno, vandalismo, alguna gente lo llama así. También hay gente que por ahí quiere decir algo y no sabe cómo decirlo. Yo creo que la calle es de todos y todos tenemos derecho a usar nuestro poder para bien o para mal, digamos. Nosotros siempre tratamos de llevar un poco de color, de embellecer los espacios públicos porque de esa manera se mejora la calidad de vida de los habitantes de una región. Y bueno, y un poco es eso, ¿no? Como la gente también está bueno que se anime a pintar, que por más que tenga poca, mucha experiencia, esto es colectivo, esto es un movimiento que viene ya creciendo hace mucho tiempo en la Argentina y en el mundo. El muralismo y el arte urbano va a ser cada día más fuerte porque es una ola que no para de crecer y cada día hay más artistas que se suman y más encuentros. Ahora hace poco hubo unos chicos que vinieron de Chile que se pudo unir el muralismo con el graffiti y de esa manera llegar a un híbrido muy interesante también en lo que es la materia estética. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho para crecer todavía. Estaría bueno que también los municipios de a poco empiezan a invertir en este tipo de actividades porque es invertir en cultura, es invertir en arte, en embellecer la ciudad y en definitiva en turismo porque nosotros vivimos del turismo. Entonces sería interesante que Barilecho esté todo pintado con motivos lindos.